¡Tú, pa, qué eres, carajos! ¡Tú, pa, qué eres, carajos! ¡Tú, pa, qué eres, carajos! ¡La frase! ¡La frase! ¡Silencio! ¿Qué somos, compañeros? ¡Tú, compañero! ¿Qué queremos? ¡Trabajo, educación y salud! ¿Qué somos, compañeros? ¡Tú, pa, qué eres, carajos! ¡Tú, pa, qué eres, carajos! ¡Tú, pa, qué eres, carajos! ¡Vamos, bravos! ¡Gracias!